Hola que tal amigos de erizo México seguramente te has preguntado como puedo saber si mi erizo tiene parásitos acompáñame al siguiente video anteriormente subimos un video de como usar desparasitantes internos pero nos preguntaron muchísimo como yo puedo saber si tienen parásitos te vamos a contar algunos consejos que tienes que tomar en cuenta si o si si es que tienes un eribebe el punto numero uno es básico tienes que ir a un veterinario por mucho que tu seas experto en erizo siempre tienes que apoyarte de un experto es decir un veterinario nadie conoce mas de erizos que ellos pues para eso estudiaron sin embargo en ocasiones no puedes tener uno cerca así que te vamos a dar algunos consejos primero vamos a partir si tu tienes un veterinario de confianza lo que tienes que hacer es ir a una revisión médica pues los asesores no pueden ayudarte en este caso debido a que están de forma remota lo que tienes que hacer es un estudio de popó si van a tomar la popó la llevan al microscopio y la van a observar los parásitos son organismos vivos muy pequeñitos ellos se van a mover y así el veterinario puede saber si está enfermo o no entonces paso numero uno ve al veterinario el paso numero dos es compra un desparasitante seguramente si fuiste al veterinario el lo va a tener y le va a dar una dosis directamente pero si te queda muy lejos también puedes pedir uno a domicilio sin embargo recuerda que previamente tuviste que ir a un veterinario anteriormente el desparasitante se puede usar de forma muy sencilla básicamente es una regla de tres pesas a tu erizo lo multiplicas por el total y lo divides entre la dosis de concentración de tu desparasitante si no sabes como hacerlo vea el video que hicimos previamente para que puedas tener un poco mas de información ahora que ya lo desparasitaste es muy importante que puedas conservar de forma óptima el estado de salud de tu ribebe y para ello te voy a dar algunos consejos uno muy importante es cuida su alimentación en ocasiones la comida hace un reflejo en todos organismos es muy importante que consideres varios aspectos por ejemplo que esté en buen estado revisa la fecha de caducidad de tu alimento que no esté caducada y además recuerda que si deja su platito con mucha comida es probable que tu erizo haga del baño encima de ella para que nadie más se la coma es muy importante que por las noches lo coloques y en el día la retires para que tu erizo no pueda ensuciarlo si tu erizo come su alimento con popó seguramente se va a enfermar además de cuidar de forma correcta su alimentación es de suma importancia que tengas una excelente limpieza y para ello vamos a hacer un video explicándote de forma correcta como tienes que limpiar su hábitat pero básicamente es retirar las popós cuando tu erizo haga esto diario y además quitar el sustrato completamente una vez a la semana es muy importante que además sus saquitos también los puedas colocar y limpiar de forma frecuente esto es para cuidar la salud de tu ribebe en ocasiones nos preguntan como puedo limpiar los accesorios por ejemplo bebedero, comedero, el saquito, la placa térmica es muy importante que por ejemplo la placa térmica al ser algo eléctrico lo puedas hacer únicamente con un trapito semi húmedo cuidarlo y limpiarlo perfectamente sin embargo el bebedero, comedero y saquito lo puedes hacer con agua y con jabón y al final enjuagarlo perfectamente es muy importante que lo hagas al menos una vez a la semana y todo esto te va a ayudar a que tu erizo esté libre de parásitos nuestros videos únicamente buscan informar a las personas pero es muy importante que vayas a un veterinario recuerda que si sabes cuál es el color del heri bebé que salió en este video déjalo en los comentarios vamos con los saludos tenemos en primer lugar también de YouTube a Itzel Gonzi un saludo Itzel y además tenemos a César Pérez que nos saluda desde Venezuela y además tenemos a Agustina Maylen Chaparro ella nos saluda desde Argentina es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal de YouTube que le den manita arriba y siempre que tengas dudas déjalo en los comentarios de ahí sacamos los siguientes videos nuestro equipo te va a mandar corazones como del Peña Nieto de nuevo en los comentarios esto es para que sepas que sí te leemos mi nombre es Alex Serrano hasta el próximo erizo ti este check out . . . . . . . .